Juanes recibió premio de manos de su ídolo y fundador de Metallica. El artista Paisa no solo fue reconocido de forma especial por parte de la Academia Latina de la grabación el día 13 de noviembre, sino que también le tenían otra sorpresa. Luego de que Juanes interpretara en tarima algunas de sus canciones más famosas y de que conmoviera al público, se acercó al escenario el icónico baterista Lars Ulrich para entregarle la condecoración, aparición que dejó totalmente sorprendido al colombiano. Tuve el placer de conocer a Juanes mientras estaba en México. Siempre admiré su creatividad. Me proclamo fan de Juanes, mi hermano, mi amigo, mi parcero. Venimos a reconocerte como personalidad del año. Damas y caballeros, Juanes, detalló el artista estadounidense. Con todo y la impresión que le provocó el momento, el Paisa dijo, nervioso y con lágrimas en sus ojos, quiero agradecer a la Academia por esta oportunidad y este privilegio. Gracias a todos los que hicieron una prueba de amor con mi música, detalló el cantante, quien también aprovechó para mencionar a sus amigos más cercanos, su disquera, su familia, sus managers y hasta a Fernán Martínez, quien lo representó en el pasado. A todos los que han hecho esto posible estos años, gracias. Concluyó con emoción.